La noticia más inesperada por el bloque europeo ha llegado el momento de comentarla, y es que los países de la Unión Europea están exigiéndole a Bruselas elaborar un plan ante una posible guerra comercial con Londres. El panorama es complicado y es que la salida de la crisis sanitaria y la famosa recuperación económica que se está intentando estructurar le están pasando una clara factura al viejo continente, y es que ante esta tensa situación algunos expertos incluso hablan de que una guerra comercial con Londres podría, como no, desencadenar hasta un conflicto armado, tal como sucede entre China y Estados Unidos en el propio corazón de Occidente. Antes de empezar los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook donde vamos a empezar también a subir videos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual. Ahora sí, comencemos. Varios países de la Unión Europea exigieron a Bruselas que elabore una enérgica respuesta contra el Reino Unido si es que este incumple con sus compromisos del Protocolo de Irlanda del Norte del Acuerdo del Brexit, según comunicó el periódico Financial Times. Según informaron al referido medio unas fuentes diplomáticas representantes de cinco países comunitarios mantuvieron el 11 de octubre una reunión con Marus Cevkovic, vicepresidente de la Comisión Europea, con responsabilidad en los acuerdos del divorcio del Reino Unido, donde instaron a preparar una hoja de ruta ante una posible guerra comercial con Londres. Se planteó en particular limitar suministros energéticos al Reino Unido, imponer aranceles a las exportaciones británicas y, en última instancia, rescindir el acuerdo. Entre las naciones que tomaron la iniciativa están Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y España. En julio, el gobierno británico abogó por renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte del Acuerdo del Brexit, alegando que no alcanza sus objetivos. Londres propuso eliminar los trámites e inspecciones de bienes y productos alimenticios en el comercio entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. La provincia, al quedarse legalmente dentro de las esferas aduaneras de la Unión Europea, resultó vulnerable al déficit en el mercado. Además, oponiéndose a que la última palabra en la disputa corresponda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las autoridades británicas abogaron por instituir un órgano de arbitraje específico que vele por el cumplimiento de los compromisos. El 13 de octubre, la Unión Europea publicó sus propuestas sobre enmiendas al protocolo al respecto, pero rechazó la demanda británica para eliminar la jurisdicción del Tribunal Europeo en Irlanda del Norte. El Reino Unido salió de la Unión Europea a efectos prácticos en enero del 2021, pero sus condados irlandeses, que se quedaron dentro del mercado único y de la Unión Aduanera, sujetos al marco regulador comunitario en bienes y productos agroalimentarios. Se evitó así erigir una frontera física entre el norte y el sur de la isla, pero se creó una linda aduanera entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, esto es Inglaterra, Gales y Escocia, que ha creado tensiones dentro de la provincia y que ahora está complicando el panorama entre estos supuestos mejores aliados del mundo. Y es que la confianza de los líderes de la Unión Europea en el gobierno del Reino Unido se ha quebrado aún más en vísperas a la reanudación de la nueva ronda de negociaciones sobre este protocolo norinlandés del pacto del Brexit. Es un gobierno británico que no cumple necesariamente su palabra, ni respeta los acuerdos que suscribe, denunció el viceprimer ministro irlandés Leo Baradark en declaraciones a la televisión estatal RTE. El anterior jefe del gobierno de la República de Irlanda respondía así a las revelaciones del principal ex asesor de Boris Johnson durante el proceso del Brexit, Dominic Cummings, sobre esta aparente mala fe y engaños de los británicos. La urgencia de ejecutar el Brexit, según el eslogan de la campaña que brindó Johnson en una absoluta victoria en diciembre del 2019, llevó al Downing Street a firmar el polémico acuerdo sobre Irlanda del Norte a sabiendas de que después podrían abandonar los apartados que les disgustaban. Según dijo el propio Cummings, teníamos objetivos y prioridades claras, afirma el ex gurú de Johnson antes de subrayar que consumar el divorcio de la Unión Europea era 10.000 veces más importante que abogados voceando sobre derecho internacional. Baradkar, que entonces gobernaba en Dublin, urgió al resto de gobiernos a estar vigilantes antes de cerrar tratos comerciales o políticos con Londres. No deben acordar nada con ellos hasta que estén seguros de que cumplirán sus promesas, dijo Baradkar a RTE. Johnson pretende renegociar entonces los términos del protocolo no irlandés y hasta desde un punto de vista coercitivo, y es que la implementación ha creado dificultades comerciales para ellos, pero sin embargo firmaron el compromiso. Esto también ha acarreado intenciones sociales y crispación política, sobre todo en la provincia. Los políticos unionistas, es decir, pro-británicos, piden que sea abolido y sustituido por un entendimiento que respete plenamente la posición de Irlanda del Norte como parte integrante del Reino Unido. El secretario de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, David Frost, secunda la posición unionista y subrayó esta semana en una intervención en Lisboa que la falta de confianza se siente en Londres tanto como en Bruselas. No siempre parece que la Unión Europea quiera que tengamos éxito, dijo en su discurso en el que advirtió que la Unión Europea cometerá un error histórico si desatiende las demandas británicas de esta reforma sustancial. La Unión Europea presentará entonces sus propuestas prácticas que supuestamente tienen un gran calado para reducir las trabas burocráticas que el protocolo introduce en el movimiento de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se espera que ambas partes inician un intenso periodo de conversaciones esta misma semana. Reino Unido entonces salió de la Unión Europea para efectos prácticos el pasado enero a sabiendas de que se iba a retirar de la Unión Europea y que después iba a ser oídos sordos al acuerdo que tenía con respecto a Irlanda del Norte. Esto simplemente en un cálculo político que una vez más vuelve a manchar las relaciones, en este caso, entre estos aliados. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que incluso dentro de Irlanda del Norte no quieren volver a hacer algún tipo de cambio con respecto a lo que ha sucedido en la Unión Europea. Es decir, ellos están apoyando al bloque comunitario, a pesar de ser parte del Reino Unido. Para muchos expertos, ahora se entiende también cómo decidieron formar parte del AUCUR, asestándole, como los propios franceses dijeron, una puñalada por la espalda a la administración de Emmanuel Macron. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Realmente es así con esta imagen tan contundente con la que se está trabajando y se está viendo incluso desde la Unión Europea al Reino Unido? ¿Estas tensiones escalarán y terminarán por desintegrar la Alianza de Occidente, como afirman ya muchos expertos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.